Esta noche en El Milagro. Llama a Eli inmediatamente, enfermera Selvi. Tráelo aquí enseguida. Ya voy. Raíces nerviosas, plexo brachial. La distancia es demasiado larga. Es por eso que no se pueden unir los extremos de los nervios. Nasli, tengo que decirte algo que te va a bajar aún más el ánimo. ¿Qué? Creo que Ali no está triste, ni siquiera un poco. El Milagro, la novela del año. Lunes a viernes, 8 de la noche, por Canal 11. El Milagro, la novela del año. CC por Antarctica Films Argentina